¿Ese dinero no es para mí? ¿Ese dinero es de la doña? ¡Ah, sí, de la doña! No me vayas con ese cuento, que a la doña no le hace falta nada. Hace una semana que... Hace una semana se le acabó todo. ¿Aló? Ey, ¿qué es lo más? Ay, Dios te bendiga, mijo lindo. Dígame, ¿cómo te hace por allá? Oh, desde las dos de la mañana despierta, porque el humo del vertedero no me dejaba dormir. Y después de eso, fue bien aquí, lavando alguito. Y tú, mijo, yo tengo unas ganas de verte. Mamá, ¿te sabes que yo no voy por allá por la situación que hay ahora? Además, no hay transporte. Sí, yo sé, pero mira, tú puedes venir y te paras en la acera y yo te puedo mirar desde la puerta o desde la ventana. Es para verte, mijo lindo. Miriam, ¿te acabo de depositar dinero? Y no se tiene que mover a la casa, se la van a llevar allá mismo, ¿oyó? Y mire, no se ponga esta de dadivosa, ¿eh? Que usted sabe que yo andé trabajando ni nada de eso. Eso fue Manuel que me lo apretó. Ay, mijo, pero tú no tenías que ponerte a eso. Mira, hoy vino a Alondra y me trajo una comprita y un medicamento. ¿A Alondra? Esa misma. Y hasta se sentaron aquí un rato. Está bien. Bueno, mamá, me avisa cuando le den el dinero yo. Está bien, mijo. Cuídateme mucho. Y mira, recuerda, si tú vas a salir a la calle, ponete el tapabocas y la otra cosa esa, la de los guantes. Está bien, la quiero mucho. Bueno, adiós, mijo. Dime. Dímelo, Andra, ¿por qué tú fuiste a Pan de Mami? Si tú sabes que yo fui, yo supongo que tú debes saber para qué fue. Diablo, pero en este momento cuando Mami y Mami necesitan que la cuiden, viene tu despareces para conmigo con gente. Mira, ella es mi mamá también, por si acaso. Tú sabes. Coño, pero Mami, por su edad y por su problema de hipertensión, tú sabes muy bien que ella ya no puede... Ay, mi tico, no me vengas a decir vaina que ella yo sé. Yo quiero llevarle algo y ya. Ajá. ¿Y se quedaron en la casa? Sí. ¿Algún problema? Sí. Sí, claro que sí. Si a Mami le pasas algo, tú pasas tu culpa, oíste. Mira, terminate, porque yo no tengo otro día para ti. Oye, lo que te voy a decir. No quiero que vayan de Mami hasta que pases toda esta vaina, oíste. Que ni yo he ido en semana. ¿Tú puedes entender eso? ¿Tú entiendes que si a Mami le agarras el virus, es posible que ella... Loco, pero bájalo a tu drama, men. Que yo fui con mi mascarilla y con mi guante puerto y Brian también. Así que bájalo un do a tu drama, que ella también es mi mamá y a mí también me preocupa, aunque tú no lo quieras entender. No, 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 no es que yo no lo quiera entender. Lo que pasa es que me encuentro egoísta de tu parte, que tú quieras ayudar a Mami ahora. Que tú ahora quieres ir a visitarla. Eso es lo que yo no entiendo. Y Pascual, me lo meté al bueno para nada ese del noviecito tuyo. Mire, mire mi mano, ese bueno para nada, como usted dice, fue quien compró medicina y medicamentos para Mami. Yo ni sé que lo que yo hago hablando contigo, Vitico, porque es que yo no tengo que darte explicaciones a ti de nada. Mami está bien, y eso es lo único que importa, así que cuídate. ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa, si tú quieras hablar, yo estoy allí. Alondra, que me tienes alto. Esa muchacha no entiende. Bueno, pero si tu mamá está bien, y ella tomó las precauciones, yo entiendo que no hay que por qué alterarse. Tú entiendes que ella es su hija también, y que estoy seguro que ella no quiere enamarla para doña Carmen. O sea que tranquilízate, trata, yo sé que no es fácil, pero trata. Bueno, cualquier cosa, estoy aquí. ¿Uno? Gracias por ver el video.